Y nadie ha podido parar Todo lo que un día soñé Gente que viene a juzgar Por todo lo que logré Y nadie ha podido parar Todo lo que un día soñé Gente que viene a juzgar Por todo lo que logré Me juzgan lo que ven pero nunca lo que soy Pocas palabras para el buen entendedor Muchos me juzgan por estar en donde yo ahora estoy Y solo vieron mis victorias mas nunca un perdedor Y sigo en el camino Como quiera nunca me doy por vencido Nunca me comporté como un crecido Lo que tengo siempre ha sido merecido Padrino en esto no me trate diferente Que es lo que siente para mi no existe oponente Los que han tirado mierda nunca la tiran de frente No crea lo que ellos dicen porque en el fondo te miente Por eso he sido sencillo pero lleno de orgullo Kilos y kilos de estilos para regalar Viviéndome el sueño que tal vez pudo ser tuyo Pero que con mucho esfuerzo lo llegamos a lograr Y nadie ha podido parar Todo lo que un día soñé Gente que viene a juzgar Por todo lo que logré Y nadie ha podido parar Todo lo que un día soñé Gente que viene a juzgar Por todo lo que logré Inspiración es lo que más me ha elevado Siempre sonriente a pesar de lo que me ha pasado Conmigo sigue el amor al arte Más que mi arte es lo que he generado Todo por andar anestesiado Siempre para adelante como en la vieja escuela En esta vida plena Me ha enseñado la vida De barrio donde no hay horario para andar atizado Siempre con mi caguama caminando de lado a lado Así no más lo que vivo Paradise Ese clan bang bang Dispara este ritmo alucinado La zona está caliente Puro rapper desapopan Ya tú sabes rey la pista que convoca Como siempre el chiste es No andar en boca Siempre calla boca Así siempre firme y leal a toda mi tropa Y les meño que el porcino Quiere robarme el tocino Por si no vivo mañana Que la mañana se haga estilo Nadie para lo que sueño Ni despierto ni difunto Si me junto con el nieto Por dejo camino el mundo Los segundos más me dañan Si me atan en el futuro Cuando luto más seguro Que el tributo te sufruto Todos me han querido parar Pero no pueden Porque me gusta el rap Más que tu mujer Todos me han querido parar Pero no pueden Porque prefiero fumar Si todo duele Ander City Es el meño, el toso Y la esquide 2000 para siempre